Disculpamos Vámonos Vámonos ¿Vamos con ese traidor? Si Cierto 10. 5, 4, 3, 2, 1, derecha, fondo, 20, izquierda, 2, menos, y 30 más, 30, derecha, 1, fondo, ras, 1, fondo, ras, con izquierda de 1, que pueda, fondo, corta, 30, derecha, 3 cuartos, out, 3 cuartos, out, y a 20, derecha de 1, menos, para izquierda de 2, vuelve, derecha de 1, menos, izquierda de 2, vuelve, después, derecha de 2, y 30, izquierda de 2, menos, 2, menos, la izquierda, para derecha de 2, menos, menos, que sube el retome, 2, menos, menos, esta que sube mucho, y se vuelve harto, vamos, 50, derecha 2, derecha 2, y 50 más, izquierda 2, más, redonda, mete cuerda, 2 más, redonda, mete cuerda, 70, derecha 2, menos, ahí al fondo, derecha 2, menos, para izquierda de 1, vamos, y paso, 1, fondo, out, 20, izquierda, 1, y media menos, 1, y media menos, vamos, izquierda, fondo, izquierda, fondo, izquierda, 3 cuartos, 3 cuartos, esta, 50 más, izquierda de 1, corta, 1, corta, para derecha, fondo, derecha, fondo, izquierda, 3 cuartos, larga, sigue a fondo, izquierda, 3 cuartos, larga, se vuelve en 50, es larga, pero fondo, 20, derecha de 1, out, 1, out, y 20, derecha de 1, y media, 1, y media, ahí está, 30, izquierda, 2, tarde, cacho, 2, tarde, cacho, derecha de 1, y media, corta, 1, y media, corta, y 100 más, aprovecha, vamos, a los 100, izquierda, fondo, ras, izquierda, fondo, ras, para derecha, 3 cuartos, y 30, izquierda, 2, a 30, izquierda, 2, se vuelve, ahí está, derecha, fondo, derecha, 3 cuartos, fondo, ras, 30, derecha, 2, más, redonda, poco, out, se vuelve en 15, 2, más, redonda, poco, out, se vuelve en 15, 1, y media, menos, 30, derecha, 3 cuartos, a fondo, ras, 3 cuartos, a fondo, ras, 70, abrirse, para izquierda, de 1, redonda, tarde, se cierra, 1, menos, se cierra, 1, menos, para derecha, de 1, y media, más, 1, y media, más, 40, derecha, 3 cuartos, que pueda, fondo, 3 cuartos, cuadra, fondo, izquierda, 3 cuartos, para derecha, de 2, más, redonda, mete cuerda, 2, más, redonda, mete cuerda, con izquierda, fondo, izquierda, fondo, se cierra, 30, en 1, y media, redonda, 1, y media, redonda, acá, 50, más, 50, izquierda, 1, y media, tarde, de 20, frenando, para y cruza, izquierda, rápido, 3 cuartos, menos, angosta, 3 cuartos, menos, angosta, está, derecha, 1, más, 1, más, para derecha, izquierda, de fondo, derecha, izquierda, fondo, y 70, más, a fondo, y queda 3 cuartos, que pueda, fondo, y 50, más, a los 50, derecha, menos, con izquierda, fondo, y 50, a la derecha, 1, tarde, 1, tarde, está, y 40, derecha, 2, abajo, derecha, 2, abajo, 2, con izquierda de 1, redonda, 1, redonda, y 30, izquierda, 2, menos, menos, se vuelve, 2, menos, menos, que se vuelve, está, y derecha, de 1, y media, tarde, ras, 1, y media, tarde, ras, con izquierda, 1, izquierda, 1, derecha, de 1 y media menos, 1 y media menos, con izquierda 1 y media menos redonda, 1 y media menos redonda, se vuelve 1 y media menos menos, 1 y media menos esta, 30, derecha 2 menos, derecha 2 menos, 50 más, con 50, izquierda 2 más redonda, 2 más redonda, se vuelve 30 en 1 menos, Uno menos está Para derecha Dos menos menos A la inesta Dos menos menos Cuarenta Izquierda uno Tarde ras Sale ancha Uno tarde ras Ancha Y treinta Izquierda de uno Y media menos Vuelve Una y media menos Vuelve Cuarenta derecha Dos menos Dos menos Dos menos está Treinta Derecha de uno Y media menos Izquierda uno Redonda Y se vuelve En uno En quince Uno menos Uno menos Para derecha Dos menos Dos menos está Cincuenta Lindo Cincuenta Izquierda de uno Y media tarde Sale ancho Y sale a fondo Uno y media tarde está Sale ancho Y sale a fondo ras Sale a fondo Sale a fondo está Cincuenta Izquierda de uno Y media menos menos Angosta Cacho Es tarde Uno y media menos menos Tarde angosta Derecha de uno Menos out Derecha de uno Y media menos 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 a la ut Está a uno y media menos menos Un izquierda tres cuartos Izquierda tres cuartos Derecha de uno